¡Aquí! Ya, loca, estoy re-alcoholizada. ¡Llovió todo! ¿Estás segura que este es el piso? Mira, este es el piso, estas son las paredes, aquí eres el techo. Pará, pará que toco el timbre en algún vecino para preguntarle a ver si nosotros vivimos acá. ¿Sí? Sorry, yo sé que de golpe como... que no tiene nada que ver, ¿no? Pero vos me conocés a mí. Sí, vos sobra la vecina de acá enfrente. No te dije loca. ¿Necesitas algo más? Pedirle un cigano, loca. ¿Vos tenés un cigarro? Sí, claro. Gracias. Yo te saco dos, te saco dos porque si no después tendría que volver a pedirte otro. Bueno, no, está bien, llévate el paquete que yo tengo otro adentro, ¿sí? Gracias, loco. Sentime, ¿televisor de mano tenés? No, porque arreglándolo el otro día se me cagó, ¿entendés? Y ahora es increíble porque, vos sabés que es a Lucy, porque se escuchan las voces pero se ve cualquier verdura. Claro, está bien, te entiendo. Es lo más, ¿entendés lo que te digo? Sí, te entiendo, te entiendo. ¿Qué vas a entender, lagartón? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tenés que hacer ahora? Fatih, me siento mal, Fatih. Bueno, ahora nos tenemos que ir, no te dejo porque mi amiga tiene ganas de vomitar, vení. Chao, hasta luego. No, no, no. Todo el apatante no quiero darme el pa' la pa' la pa' la que esté pa' la pa' la pa' la que esté pa' la pa' la pa'. ¿Qué tenés? Somos nosotras, abrí, bolú. No, no, hasta dije que no me gusta que me da, bolú. Está bien, está bien, abrí, pelotú, que la Lali se siente mal. Chao, loca, estás con Lali, ¿qué hace de Lali perico? Abrí, bolú. Ay, Dios. Vamos, diga, bolú, qué enferma, qué es esta mina. Pórtenla, loco, hasta que abran esta puerta todos los monguis pueden pasar años. ¡Dani! ¡Dani, si vos no abrís la puerta en este preciso momento, a mí no me van a saber nunca más. ¿Qué querés que hagas, talado, no te das cuenta que no tengo la salva? Más bien, talado. Las llaves las tengo yo, recién me doy cuenta, chao. ¡Qué boliada que soy! Oja, pasame el arco relajo de la puerta. Tomá, maravá, ¿eh? Ahí está, a ver, a ver. ¡Chao, loco! ¡Estamos abiertos! ¡Guau, guau, 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 guau! Hola, Gital. Recién me doy cuenta, chao. ¡Qué boliado, guau, guau, guau! Ya te dejo, guau. ¿Qué haces, peli, cómo andás? Ay, Dios. Dale, aprovechá, ¿eh? ¿Vos no querías ir a vomitar? No, para, me voy a tirar un cachito. Está bien, entonces... ¡Sacos y carnillos! Si ella no vomita, entonces voy a aprovechar y voy a vomitar. ¿A dónde fueron, loca? ¡Explica, no! Dale, compañero. Fuimos, fuimos a recitarle crisis mental. No sabés, loco. Estaban todos. Así, ¿y cuánto metieron? No, público poco, público poco. Estaban todos los músicos. Eso fue lo bueno, porque la otra vez que fuimos había faltado el baterista y ellos tocaron igual. ¿Y con quién fueron? ¿Qué sé yo? ¿Vos sabés que éramos una banda? Ahí estaba Fabiana, el trucho, Pancho, estaba Sonia, el papá de Garofalo, la mamá de la Berta, estaba el Capitán América. Dios mío, no sabés, qué locas está esa gente. ¿Vos sabés que estaban del recontra cráneo? Pero igual cuando llegamos allá con la Daly nos tuvimos que separar porque nosotras no teníamos entrada. Uy, Lola, ¿y cómo hicieron para entrar? Y entramos porque Fati conocía el bono que hacía el control de la puerta y entonces... Sí, le tuve que hacer toda la parla y al final lo dejó pasar. Seguro que te quiso apretar. No, no quiso. Yo traté, pero me dijo que tenía mal aliento, ¿entendés? Yo creo que hablando de ese tema nosotros tendríamos que volver a usar dentífrico. El timbre, Daniel. Y bueno, andá vos, ¿no? Así haces el control de la puerta. Chao, se rayó. Daniel, ¿qué es que sos un bolú? ¿Qué sos un bolú? Te dije que no me digás bolú. ¡Sos un rey bolú! ¡Sos un rey bolú! ¡Sos un rey bolú! ¡Sos un rey bolú! ¿Qué es? ¿Quién es? De la fritería. Ah, pasó. De la hospice de la cerveza que pidieron. Sí, acá es, es acá. ¿Cuánto es, Che? Son 80.000 australes. Uy, loco, yo tengo 40.000. La verdad es que en mi bolso hay 20. Bueno, loco, parece que yo tengo 15, loco. Yo tengo 5 acá. Sí, justo. Justo. Tomá, graco, chao. Hasta luego. Dale, tarada, abrí la presa. ¿Qué? ¿No es que vos te sentías mal? Ahora no, loca. Dale, por favor. Quiero verte desnuda. Quiero correr desnuda. Porque soy un chaval. Pará, tarada, ¿qué haces? No ocupás, enferma. Pará, loco, ¿qué te rayás? Un cariñito que te hice al final. ¿Qué te pasa, loco? Por favor, qué mala onda. No se puede ni hablar con vos, loco. No, no, ¿por qué no vas a hablar con el que hace el control de puerta, entonces? Dale, te rayaste. ¿Qué correcuerías? Ya estás rayado. ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¿Cuándo que estás re loca que nos escuchaste? ¡Ves que estás re loca! Salma. ¿Qué re loca? Pará, ¿verdad que nos te da la pizza para nosotros? ¡Por favor! ¡Mierdolo, a ver qué! ¡Che, qué mierda! ¿Cómo anda esto? No va ni para atrás ni para adelante. ¿Sabes qué pasa, loco? ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que la gente está del recranio, ¿me entendés? ¿Sabés por qué? Porque la gente está en cualquiera.